Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y seguramente este video lo estarán viendo un poquito después de unos videos que subí previamente sobre que no podía cancelar mi membresía que ya desaparecieron las membresías y pues ahora ya salió la nueva funcionalidad de anualidad de HeyBanco Se Hey, actualiza tu app y accede a nuevos beneficios, conoce y disfruta las nuevas funcionalidades que tenemos para ti al actualizar tu aplicación en la versión más reciente Dirígete a la tienda de aplicaciones, selecciona actualizar y listo Entonces vamos al menú principal, vamos a actualizar y vamos a ver esas nuevas funciones que nos trae HeyBanco Vale, algo a mencionar es que las membresías parece ser que no desaparecen como tal, sino que sigue existiendo la membresía FAN que es la básica de 50 pesos Y esa es la que parece ser que va a tener que ver algo con la anualidad, ahorita lo vamos a ver Vamos a actualizar la aplicación y les mostramos Ya está actualizada, vamos a abrir, vamos a ver que nos espera HeyBanco Iniciemos sesión Abriendo, abriendo, abriendo a ver si nos sale la notificación aquí de inmediato y pues aquí está Hazte fan, solo en este momento forma parte del club de fans gratis todo enero Ser fan es opcional y pues efectivamente aquí está, solo en este momento forma parte del club de fans gratis Ser fan es opcional y te da acceso a los siguientes beneficios Acceso a beneficios HeyPro sin necesidad de hacer las 6 transacciones al mes Eso está cool, creo que sí mejoraron mucho este tema del beneficio 50 pesos al mes sin necesidad de hacer las compras Creo que no está mal Giveaways exclusivos Acceso a boleto dorado cada mes con el cual podrás obtener miles de incentivos Comisión del 0.1% en operaciones de compra y venta de acciones 3 HeyCoins en compras mayores de 500 pesos con tarjeta de débito Y 800 pesos con tarjeta de crédito Hey Obtiene hasta 2500 HeyCoins al referir amigos No está mal Me parece cool, no sé dónde esté lo del cashback Creo que no va a haber, pero pues por lo menos te vuelve HeyPro Bueno, a ver, qué es HeyPro Dice, beneficios exclusivos al ser uno de nuestros más files y activos en la app Tasa del 13% de rendimiento anual en tu inversión Hey Tasa del 11% de rendimiento en tu inversión Hey a 7 días Validad de tu perfil Ok, bueno Vamos a darle que quiero ser fan Totalmente gratis, si no cuesta 50 pesitos Le damos, podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento desde tu perfil Vamos a contratarla Le damos confirmar Y pues desaparecieron todas las demás membresías Muchachos, ahí está Vamos a darle a finalizar Entonces, esto queda Deja un poquito obsoleto el último video que vieron Que supongo que voy a subir en alguno de estos días Se obtienen hasta 2% de recompensas por tus compras durante todo el año 1% de recompensas en tus compras con tarjeta de crédito Hey física y virtual 2% de recompensas en comercios seleccionados como Amazon, Netflix, Spotify y más Pagando con tarjeta virtual Mantén estos beneficios de manera opcional Contratando una anualidad de 600 pesos masiva Y págala a 3 meses sin intereses Aquí está lo de la anualidad Lo de los cambios que hubo La vez que me parece interesante Creo que es una mejor maniobra que la que teníamos anteriormente Esto pues ya deja claro que el cashback desaparece para nosotros los usuarios comunes y corrientes Si vas a pagar esta anualidad vas a tener el cashback que creo que le puedes sacar bastante provecho Directamente vas a pagar esta anualidad a 3 meses sin intereses Lo cual también la hace bastante interesante 200 pesos y cachito cada uno de estos 3 meses Y pues creo que está mejor Está mucho mejor No sé qué opinas tú A lo mejor no te agrada Sé que son cambios que vienen un poquito mal para el producto Pero en general creo que está mucho mejor esto que las membresías Ya estaremos viendo qué onda También lo de la membresía fan De 50 pesos para hacer Hey Pro forzado Creo que también está bastante bien Creo que ese movimiento sí fue inteligente Adicionar lo de Hey Pro a una membresía bastante económica Lo del cashback 600 pesos de anualidad Creo que no está mal En especial si Pues Compras mucho en Amazon Creo que le puedes sacar muchísimo provecho Y sería como una Costco entre comillas Entonces me parece una muy buena opción Algo que yo ahorita no voy a contratar Está seguro Eso ya lo veremos después Lo voy a continuar Y listo Vamos a mi perfil Y directamente aquí ya sale que soy un fan activo Ya sale lo de los giveaways El acceso a boleto dorado Yo ya debo de ser Hey Pro Y listo muchachos También aquí verías lo de la anualidad Creo que es un movimiento inteligente por parte de Hey Banco No sé qué opinas tú Pero listo muchachos Eso sería prácticamente todo lo que les quería comentar Por este video Podemos seguir invitando aquí abajo Si les interesa Pues acá abajo en la descripción Está el link para que adquieran Hey Banco Persona física Activa empresarial y persona moral Y pues yo soy Archislas Feliz inicio de año Les mando un fuerte abrazo Un besote Y pues aquí está Alejandro Islas Pérez Felicidades ya eres fan Excelente elección Acabas de sumarte más beneficios a tu cuenta Y productos financieros Inversión Hey del 13% Boleto dorado Hey Coins extras Y comisión preferencial para el tema de acciones Tres Hey Coins En compras mayores A 500 en tu tarjeta de débito Hey Y 800 en tu tarjeta de crédito Hey Y pues tu suscripción ha sido activada Te confirmamos que esta suscripción está activa Y a partir de ahí podrás disfrutar de todos sus beneficios Próximo pago automático El 1 de febrero del 2024 Y te van a notificar por SMS 5 días antes del próximo pago Me parece bastante interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!